Hola nuevamente, ahora que ya conocemos un poco a nuestra computadora, sería bueno que aprendamos aún más. Lo sé, aprender es cansado, por eso estos tutoriales duran tan poco. Bueno, pues una parte muy importante de nuestra computadora es el sistema operativo, que de hecho forma parte del software. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente el software es un plan de funcionamiento para un tipo especial de máquina. Los sistemas operativos son una plataforma en donde las aplicaciones o programas pueden funcionar. Estos cuates, conocidos como aplicaciones, se construyen o diseñan para funcionar encima de un sistema operativo particular. Y sí, ni modo, la elección del sistema operativo determina en gran medida el tipo de aplicaciones que puedes usar. Para que el usuario de la computadora pueda interactuar con el sistema operativo y los programas, se usa una serie de comandos o lenguaje específico. Por ejemplo, el sistema operativo 2 contiene comandos como copiar y pegar, para copiar y pegar archivos. Obviamente, si no, ¿por qué se llamarían así? Pero los sistemas operativos han evolucionado y ahora tenemos interfaces gráficas que hacen más ágil la comunicación entre el usuario y la máquina. Ahora solo basta con señalar los íconos o imágenes que hacen referencia a los comandos y acciones y dar clic sobre ellos con el ratón. Quedamos en que ese ratón no, ¿recuerdas? Bueno, digamos que el sistema operativo recibe todas las órdenes de las aplicaciones y se las dicta directamente al ordenador para que éste las cumpla. Los sistemas operativos más utilizados son DOS, Windows, Linux y Mac. Algunos sistemas operativos ya vienen con un navegador web integrado, como Windows, que trae el navegador Internet Explorer. Pero calma, ya veremos eso en los tutoriales más adelante. En la computadora siempre debe haber un sistema operativo, porque si no, la computadora ni cuenta se daría de las aplicaciones y no les haría ni caso. En sistemas grandes, el sistema operativo es como un policía de tránsito. Se asegura que los programas y usuarios que están funcionando al mismo tiempo no se molesten entre ellos. También es responsable de la seguridad, asegurándose de que los ladrones no tengan acceso al sistema. Bueno, se les llama usuarios no autorizados. Bueno, resumimos. Un sistema operativo es el software básico de una computadora que proporciona una interfaz entre los programas, los dispositivos, el hardware y el usuario. Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de la computadora, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Digamos que es el segundo al mando de tu computadora, porque el primero eres tú. Y si no le dices a los programas que tienen que hacer, no hará nada. Y bueno, ¿sientes que ya estás listo para aprender a trabajar en la computadora? Pues lo siento, porque eso será en el siguiente tutorial. Por lo pronto, yo me voy. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!